gente muy buenas a todos acá estamos con otro episodio del dlc de mafia 2 definitiva edición edición definitiva este vamos a hacer más misiones en este dlc acá con jimmy acá ya tenemos nuestro nuestro cochecito es impecable fíjense qué hermoso todo plateado y bueno estamos en esta parte del mapa este se nos bloquearon tres misiones las otras están acá esta que dice roba el lazier serie 75 hollywood y esta la misión de tit para tat en fin vamos a hacer esta cruzar la laguna estigia vamos a hacer esto porque bueno resulta que había venido a comprar arma y bueno ya de paso me quedaba cerca a ver hola jimmy soy sal si ya te conocemos me está diciendo me están diciendo que el roi está de mala hostia dice por lo de la droga música para mis oídos aunque pim pum pam devuelve a este tipo de recoso natural al infierno vale dice entonces si se mata a caronte ahí y esto es hacia dónde estamos acá la misión vamos a hacer vamos a ver a ver dónde qué onda y luego va esto me olvidé de meterle a este porque lo estaba atuñando me olvidé de meterle un motor deportivo o de carrera para que tire más rápido pero bueno bueno acá me imagino si hay que matar a este chabón va a estar custodiado a ver ese es guarda 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 Una vez A ver Subite, subite Rápido, rápido, rápido A ver Ah, buenísimo, no, no están buscando Bueno, eso fue rápido Vi ahí que se juntaron Los enemigos Se veía en el mapa, ¿no? Los triangulitos rojos, junto con los policías Y yo digo, ¿qué carajo hago acá? Bueno, por suerte Zafamo Primera misión completada Y ahora Bueno, fue rápido eso Vamos a hacer Bueno, una misión así Con acción Una misión con mucha acción Estas misiones De la estrellita roja Suelen ser misiones de tiroteo Así que, bueno, gente Llego hasta acá Hasta este punto Lo edito Y comenzamos desde ahí, ¿de acuerdo? Bueno, gente Acá estamos Fíjense que acá Mejoré el coche Pasé por el taller Ya de paso Y, bueno Vamos a darle a la misión Sí Mata a la hermana de Fudis Iniciar No nos matemos leyendo Vamos directamente al grano ¿Qué les parece? ¿Pero eso cómo pasó? Nos están pidiendo que matemos El hermano de Fudis Acá en el juego Y esto casi nos ascribilla a nosotros A ver Allá está, mirá Pero ¿Qué pasa? A ver Vamos A ver Cuidado Allá está, mirá Mirá, mirá, mirá Todos los que son Yo con él Yo estaré hasta las manos ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado Vamos a pasar rápido Por acá Ah, mirá, mirá Lo agarraron, lo agarraron Genial ¿Vieron eso, no? Los policías agarraron A un Chinorri Estupendo Eso estuvo buenísimo De ver Vamos a ascribillar a esto ¿Qué pasa? ¡Gracias! El sospechoso mide un metro ochenta. Moreno, complexión media. A ver... Esta es la zona segura, ¿no? Sí. O sea... Pero mirá, ¿dónde se la ponen? Alejamelo un poquitito más. Esta no es zona segura. Acá están todos los Chinorri. O sea que de acá me voy... Sí, derechito. A ver, vamos a intentar. ¿Ves lo que les digo? Esta no es zona segura. Pero bueno. Ahí están. Una C. Vamos a subir rápido al coche. Porque nos están buscando. Ah, está buscando el coche también. No, no, no. Baja entonces. Vamos a intentar agarrar un coche rápido. Acá. Antes de que nos vean acá. Los policías estos. Los gorriados. Ahí están. A ver... Bueno, vamos a una cosa. Vamos primero a la tienda de ropa. No. Hay que ir por acá. Por acá. Me imagino que puedo pasar, ¿no? Por acá. Exacto. Esto no dobla. Este coche directamente no dobla. Olvidate. Este coche no dobla. Mirá, mirá. No dobla. Es que no dobla. ¿No? Quería doblar, no. Elegiste otro coche. Este no dobla. A ver. Bueno. La misión está ahí, ¿no? Eh... Vamos. Dale, dale, dale. No. Boludazo. ¿Por qué te subes arriba del coche? ¿Por qué ocurre eso? Esa cosa... Avíseme. Eh... Te veo a vos. Eh... El amigo le sienta fenomenal. Vos fíjate. Ahora sí. Vuelva. Vamos a hacer la misión... De robar un coche. Bueno, esta sobre todo... A ver... Estas misiones sobre todo... Es más que nada de tiempo, ¿no? O sea, va a llegar hasta el lugar donde está el coche o el camión o lo que fuese, ¿no? Y... No suele haber enemigos a los cuales eliminar. Pero bueno, eh... Es sobre todo más que nada por tiempo, ¿no? Estas misiones. ¿Necesitas algo? Ahí está. Tengo que robar ese coche. Y llevarlo al garage. Así que... Bueno, la verdad que... Podría haber... Vea encima dónde está. Uh. A ver... Vamos a elegir este coche, mejor. A ver... A ver... Vamos a elegir este coche, mejor. Vamos a elegir este coche. Porque... Eh... Este que está acá... Este que tenía... Primero que no dobla, básicamente. Y otra que... Bueno, es lento también. Uh, el tiempo. No, no olvidate. No, si ya les digo, vamos a intentarlo. Pero... Bueno. venga es que pasa rapidísimo el tiempo bueno, pero si estos amiguitos no frenan si la inteligencia artificial no funciona bien peor todavía vamos a tardar bueno, el coche está acá enemigos no hay eso ya lo sabemos tenemos la mitad hora del tiempo y este hay que llevarlo a donde? bueno, tampoco es tan lejos lo que pasa que, a ver claro, mira según el GPS de la misión me va a seguir por acá claro, al llegar acá realmente no me acuerdo no sé si se puede entrar por ahí mira si, hay toda una pared pero si yo pongo la ruta el punto de ruta me manda por otro lado no creo que esté acá arriba porque esto es un autopista una autovía no creo que esté ahí con lo cual me voy a fiar de este así que bueno de casualidad este coche no explota ¿no? eso sí, vamos a tener que tratar de no chocarlo también sí, también a lo mejor si lo dañamos mucho frena ya cierra el pico ya a ver, a ver, a ver acá, acá, acá mira, mira, mira buenísimo bien ahí estamos nos dieron 6.160 por esa entrega ah, mirá se habilitaron tres más claro, el tema es que lo estaba por comentar a eso ya hicimos tres misiones ¿no? resulta que cuando cargué la partida antes de hacer estas tres misiones que hicimos ahora en este video tenía un 50% del juego completado con lo cual nos quedan otros 50% más así que son varias misiones más que cumplí bueno, tenemos entonces para elegir tu madre acá esta misión que se llama así media extraña otra misión de robar autos y trampas para rata diría de venir ¿no? ahí está a ver no, vamos a vamos a ver esta que está acá vamos a ver bueno, gente acá estamos vamos a a ver la misión agarra el coche cargado de explosivo bien vamos vamos hacia abajo coche con explosivo bueno, ya saben estas misiones ¿no? con los coches hay que tener cuidado no suelen no suelen haber enemigos muchos enemigos cuando vamos a agarrar el coche ¿no? que tiene explosivo pero bueno hay que tener cuidado cuando lo lo traslademos ¿no? ahora seguramente cuando veamos cuando subamos al coche con explosivo nos van a decir la misión siguiente ¿no? el objetivo y ahí es donde vamos a tener que tener cuidado a ver está ahí nomás bueno, ojo que no pase un policía ahí que nos vea subiéndonos al coche lleva el coche y detente cerca de la limusina dice el objetivo luego huye antes de que la bomba explote ok vamos a llevar entonces el coche el coche manipulado es muy sensible al daño que puede hacer que la bomba explote antes de tiempo ten cuidado exacto bueno, hay que llevar el coche entonces al lado de una limusina bajar y huir huir como como rata bueno, vamos a ver acá podemos cortacamino bien vamos a ganar ahí un par de segunditos en mi vista cualquier comportamiento sospechoso de lo contrario alertarás a tu objetivo vamos 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 no hay ni un taxi sin ni un auto no pasa dale 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 para 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 ah está ahí abajo aguanta porque ahí me parece que estaban todos los a ver acá hay que salir bueno una B pero si le hicimos a las mil maravillas le hicimos a la misión ¿por qué una B? velocidad claro le hicimos mucho mucho puntaje ¿no? bueno a lo mejor está pensado para que te tirotees ahí con ¿no? con los chinorri porque vieron que dejé el coche con los explosivos este explotó aparecieron muchos enemigos en el mapa y seguramente bueno el juego está pensado para que te tirotees ahí y hagas puntaje ¿no? como para subir la puntuación y que te dé una puntuación mejor acá te califique con una puntuación mejor en fin bueno ahora sí vamos a hacer esta vamos a hacer trampa para rata lo mismo no evitamos el trayecto yo ahora lo edito y comenzamos desde acá bueno acá estamos llegando me escondí en esta partecita porque me estaba siguiendo la policía y alcancé a esconderme acá justo así que voy a ver veamos trampa para rata pin pum pan mata dos testigos sobornados matar a dos testigos sobornados a ver bueno calculo que por acá ¿no? a ver ooo cambio el arma a mí parece que se están enfrentando con la se están enfrentando con la policía lo eliminaron falta uno no 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 ah estaba arriba por eso no la veía ahora que viene un policía vamos a tratar ahí escondemos el arma para que la policía no 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 detecte no oh oh la cámara ¿por qué cuando es horrible mira cuando hace así cuando está retrocediendo marcha atrás la cámara la cámara te da vuelta eso es un eso es cualquier eso es un asco ¿cómo es que hicieron eso? ¿cómo es que programaron eso así? eso eso no sé a quién se le ocurrió pero es tremendo a ver por acá ¿por acá se puede ir? me cagaba me cago no ah este no pensé que era la onda es que no pase un milico por acá no pase la policía vamos a encontrar el arma a ver a ver policía ¿qué hace? dale querido ¿me estás disparando? ¿hace algo? ¿por dónde? ¿por acá? ah pero está a ver entonces hay que entrar ¿qué mierda? ¿qué mierda? ¿qué mierda? dale papá ahí lo mataron oh por fin y para entrar ahí ¿qué mierda? ¡Suscríbete al canal! 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 Es que tienen rifle los chabones. Parece que tienen rifle los tipos. Bueno gente, si ven que los FPS bajaron un montón, es por el tema de que está mal optimizado el juego en algunas partes. Hay partes en las que los FPS bajan y bajan un montonazo, pero claramente no es por el PC, eso es por el juego que está mal optimizado, mal desarrollado. A ver. Claro, hay que llevarlo acá. Diría... podríamos cortar camino acá. Cortamos camino, por ahí. A ver si lo puedo hacer. Por ahí. 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 Pero... fíjense el tiempo. No lo veo muy claro. Uf. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya vieron esa parte donde están los enemigos, ¿no? Te disparaban, pero con de todo. A ver, hay que entrar acá. Una. Una. Bueno, esta misión... Vamos a dejarla acá, ¿de acuerdo? Ahí se activaron. Una. Dos. Dos. Dos misiones nomás se activaron. Pero igual... Yo sé que son más. Aparte estas dos, yo sé que... Por el porcentaje que llamo de juego, ¿no? Yo sé que hay más. Esta misión... La repetí como cuatro o cinco veces, gente. Y me costó muchísimo por el tema de que... Vas con el tiempo demasiado justo. Y no te podés entretener a eliminar a los enemigos. Como ya vieron... Apenas me puse a eliminar a... A unos pares. Y bueno... Zafé... De que mejoré también este coche. Con lo cual me permitió llegar hasta... Hasta esa... Zona, ¿no? Donde teníamos que robar el coche. Me permitió llegar un poco más rápido. Y... También cortar camino... Por acá. Eso también ayuda un poco. Pero si no... Si no haces eso... No llegás, ¿eh? No llegás. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo acá. Seis misiones. En el siguiente episodio seguramente hagamos seis misiones más. Así que, bueno. Gracias por pasar, gente. Y... Nos vemos en el siguiente capítulo.